Bueno, vamos a hacer la primera prueba en 360 de una pequeña grabación, pequeñita, muy poco tiempo, pero bueno, una prueba. Como veis, estoy subiendo, podéis dar vuelta, cielo, si queráis. Me hubiera gustado tener un poquito antes porque era el medieval, festival medieval aquí en mi localidad, con lo cual hubierais visto un poquito más. Voy a levantar un poco más, ¿vale? Para que veáis, me estoy subiendo, quiero llevarla bien o no, eso está claro. Mejor el micro no se escucha muy bien, pero bueno, vamos dando vuelta. Si podéis verla, de toda forma, aunque yo dé vuelta, pero vosotros podéis mirarlo con la Virtual Glass o con lo que queráis. Esto es una pequeña parte del castillo. Ahora subiré arriba para que veáis en 360 mi localidad. La primera vez que la uso, con lo cual me tenéis que perdonar, por no utilizarla bien, pero hay que aprender de alguna forma. Podéis ir mirando mi localidad a los lados. De toda forma, yo me voy a asomar para que veáis todavía más. Otra zona. Esto me hubiera traído algo para ponerlo en la cabeza, si hubiera sido la leche, ¿verdad? Veis, todavía están los puestos montados. Si miráis hacia abajo, subirlo un poquito más. Y bueno, esto es, más o menos, la muralla del castillo, el castillo. Vamos a la siguiente y después volvemos. Porque tengo el tiempo limitado, lo que pasa es que iría a hacer la prueba, más adelante ya se me ocurrirá otra forma. Pero había que probarla. Con lo cual, esta es la mejor opción. Como veis, cansa. Subir, sobre todo que a la hora que hay, la calor que hace, horrible. Pero bueno, quería dar una pequeña vuelta. ¿Veis? O de girar a pantalla para que lo veáis todo sin que yo la mueva. Aunque evidentemente estoy andando. Con lo cual, vamos a hacer el mismo recorrido. Espero conseguir más visualizaciones que verme a mí haciendo las pibollas. O no. Vamos a ver qué hora es. Venía a tener que ir. Con lo cual, vamos a hacer el mismo recorrido hacia abajo. Son pruebas de la Elkang 360. La primera que tengo, económica. No os dejaré el enlace abajo, seguramente. Por si os interesa. La verdad es que hacía tiempo que no subía por esta parte del castillo. Qué fino me he vuelto, ¿verdad? Os voy a dejar un poquito la cámara aquí. Que la llevamos con el trípode. Vale. Vale. Bueno, y ahora vamos hacia abajo. Con la pequeña grabación que estoy haciendo. Como sabéis, no se puede adaptar. Os cuesta un poquito hacerlo, ¿vale? Veréis el poquito el brazo, pues lo veréis. Por si me veáis, a lo mejor me lo ponga en la cabeza ya. Y así no hay que me veáis la barriga. Bueno. Podéis llevar también de lado, pero vamos, que vosotros mismos podéis girar y mirar por donde queráis. Hacia abajo, hacia arriba. Sin el peligro que ello conlleva. Vale. Vamos. De camino. Tampoco es el tiempo que dura la batería, con lo cual estoy grabando por grabar. Un poquito mosqueado porque es la primera carga que trae la batería, que me parecía que venía cargada del todo. Así que, allá que vamos. La gente es un poquillo guarra, ¿sabes? Deja sacos por aquí. Como no tenemos hablamos a la muerte del cangrejo macho hace tiempo, los barrenderos no sufren. Normal, no veáis su zona. Pero bueno, fue un medieval por el camino. No lo sé yo. Tenían que haber hecho otra cosa. Mira el pajarito. Y bueno, vamos saliendo. Que aquí está más fresco, que hace calor. Vamos a hacer otro 360 aquí. Fijo. Para que lo veáis. ¿Veis la altura que tiene? Mira, la Guardia Civil. Y bueno. Vámonos de camino hacia abajo. Perdonad, que se ha caído mucho en pantalla. Pero le podéis dar la vuelta mientras que me escucháis. Y ir viendo por delante. En vez de... De así. Que esto es lo bueno. Si lo veis con la gafa 360. Os moveis el cabezón por la otra. Y ya está. Bueno. Yo no sé si podrá editar. Se podrá cortar. O qué podré hacer. Con el vídeo de momento. Pero si no, se sube así. Y se ha acabado. Uy, que me caído. Bueno. Vamos llegando al coche. Por lo cual vamos a parar seguramente. La grabación. ¿Veis? Esto está muy empinado. Así que paramos. Bien.